¡Un, dos, tres, dos! ¡Cómeme la polla! ¡La patita se va a la olla! ¡Cómeme la polla! ¡La patita se va a la olla! ¡Cómeme la polla! ¡La patita se va a la olla! ¡Y no se corta cuando tiene que pagar Siempre el primero en la barra del mar! ¡Y saca otro porro! ¡Ay, qué joderse! ¡Qué bueno es estar! ¡Los votos del chaval! ¡Cómeme la polla! ¡La patita se va a la olla! ¡Cómeme la polla! ¡La patita se va a la olla! ¡Cómeme la polla! ¡La patita se va a la olla! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme el chulito de un currito! ¡Gracias!